para su argumento. De Jonathan Ramis, el error en el despeje, en el despeje de Esteban Andrés, regaló su portería, desde más atrás de la mitad del campo, con una gran dosis de calidad técnica, levanta el pelotazo, el arco libre, y transforma un empate en victoria, cuando agoniza el partido, y la hinchada de Liga se pone de pie, para festejar el golazo de Ramis.